Esta es una producción de Fiat Lux México Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas, venidos de Jerusalén Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras Es decir, sin haberse las lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo Siguiendo la tradición de sus mayores Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones Y observan muchas otras cosas por tradición como purificar los vasos, las jarras y las ollas Jesús les contestó Que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres Después añadió De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios Y conservar su tradición Porque Moisés dijo Honra a tu padre y a tu madre El que maldiga a su padre o a su madre morirá Pero ustedes dicen Si uno dice a su padre o a su madre Todo aquello con que yo te podría ayudar Es corbán, es decir, ofrenda para el templo Ya no puede hacer nada por su padre o por su madre Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido Y hacen muchas cosas semejantes a esta Palabra del Señor Comentario al Evangelio Puros o impuros Los seres humanos, sobre todo quienes estamos en contacto con cuestiones religiosas Nos cuestionamos permanentemente si somos puros o impuros Es decir, nos preguntamos por aquello que nos acerca o aleja de Dios La pregunta no está errada Las respuestas que a veces se dan son equivocadas Así como señala Jesús en el pasaje de hoy Es un error fatal ubicar la pureza en la vivencia aislada y fragmentada de un culto que Lejos de servir como culmen de la vida disipular Se convierte en un pretexto para seguir comportamientos que contradicen la voluntad de Dios Además, el maestro señala la trampa de ir sobreponiendo Incluso desplazando la voluntad de Dios Por cumplir costumbres o tradiciones que, en lugar de favorecer la vivencia de los valores del Evangelio Terminan beneficiando intereses creados que tranquilizan equivocadamente En lugar de comprometer auténticamente Por último, estos comportamientos terminan corrompiendo lo más noble de la vida religiosa Lo que debería servir para asumir responsabilidades que en sí mismas son sagradas Como el cuidado de los padres Termina convirtiéndose en el peor pretexto para olvidarse de ellos Las celebraciones que hacemos nos acercan o alejan de los demás ¿Lo que decimos creer nos ayuda a responsabilizarnos de las personas o a evadir los compromisos con ellas?